Una misión, uuuh, oye, conmigo, 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 conmigo. Un león tanta que cuando escuchas mi mano se manda a miar, ahora te sueltas como nunca lo hacías, conviértete en loba, mi fiel y mi loba. Laiciosa que más loca te vuelvo yo, sal a la disc y vea bailarla, ahora tú, te veré bailar, ahora tú, acércate, ahora suéltate. Ahora sal a la disco y ve a bailar Ahora tú, yéntrame y deberé bailar Ahora tú, acércate, yye, yye Ahora suéltate, uoh, uoh Son tantas que más que busquen más que no dan nada Y hay otras que no se ve pegan como ni mi co Esa es la moda y puticoma Esa es diversión y de gente loca Ahora tú, muévete y jacquéame Y frontéame, sacéame Hazlo como lo pecan, que hace el mujer Que esta noche no te voy a soltar Te voy a llevar, si conmigo Y son tantas, y son tantas, y son tantas Y son tantas, y son tantas Y cuando escuchas mi mambo se manda que al Ahora te sueltas como nunca lo hacías Convientes de loba, mi fiebre y mi loba Rabiosa, que más loca te vuelvo yo Ahora sal a la disco y ve a bailar Ahora tú, yéntrame y deberé bailar Ahora tú, acércate, yye, yye Ahora suéltate, uoh, uoh Ahora sal a la disco y ve Ahora tú, yéntrame y deberé bailar Ahora tú, acércate, yye, yye Para suéltate, uoh, uoh Ahora suéltate y toquetea A ti te encanta llegar a la disco Con tango alto Con tu falda corta Con tu pelo soltao Con tu flow Pasao Con tremendo tu pao Con ese golpe modera Estás parando pelo A mí me gusta verte cuando De misión campeo Mami Nada más refuega y vamos Nasi pero para saciar y cumplir Todo tu deseo Ahora sal a la disco y ve a bailar Ahora tú, yéntrame y deberé bailar Ahora tú, acércate, yye, yye Ahora suéltate, uoh, uoh Ahora sale a la disco y ve a bailar Ahora tú, yéntrame y deberé bailar Ahora tú, acércate, yye, yye Ahora suéltate, uoh, uoh Yo, yo Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto Nos podamos amar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto Nos podamos amar Oye, este coro está, cabrón Este es mi hermanito, el cherdón Quiero que todo el mundo aquí en Torres Sabana Lo cante conmigo Dice Ahora sal a la disco y ve a bailar Ahora tú, yéntrame y deberé bailar Ahora tú, acércate, yye, yye Ahora suéltate, uoh, uoh Ahora sal a la disco y ve a bailar Ahora tú, yéntrame y deberé bailar Ahora tú, acércate, yye, yye Ahora suéltate, uoh, uoh Páralo, páralo, páralo Yo quiero saber si aquí todo el mundo está activado Páralo, páralo, páralo Páralo, páralo, páralo